Claro, es igual que la forma del corazón, conocer vehículos y claro, mucho los ventrículos. En octubre, en octubre. Claro, entonces cambiaría. En octubre, en octubre. Sí, sí, el cambio es ahora. No, no, en octubre son cuatro. Ellos tienen esa confusión. Yo sabía. Claro, no es tan psicológico. El camino para que se sienten. El corazón. ¿Entendéis? Sí. Sí. ¡Gracias!